A partir de las cero horas de hoy, comenzó a tener otro nuevo valor, que está en el orden de los 10,50. Esto subieron unos 60 centavos, lo que hay es la diferencia. No es, digamos, la única suba que va a tener el GNC. El precio final que va a llegar va a ser probablemente alrededor de los 12 pesos. ¿Cuánto tiempo aproximado? Y se va a ir dando, calculamos, mes, mes y medio, se irá subiendo de a 50 centavos. O sea, lo vamos a hacer progresivo, de tal manera que no afecte de forma inmediata a la gente. ¿No es cierto? Un poco se podría haber subido directamente a valor de ese peso, pero consideramos que realmente en este momento la gente está muy complicada en general. Entonces empezamos a hacerlo en forma más escalonada. Y, bueno, esos escalones van a ser cada mes, mes y medio, por ahí dos meses. Va a depender un poco, ¿no es cierto?, de cómo vaya evolucionando el resto de las cosas. ¿Cuál es el motivo del aumento en sí? El aumento es, esto viene de un retraso, o sea, primero se habló de, digamos, nunca tuvimos exactamente el valor de lo que iba a valer básicamente el gas en sí mismo. Siempre hablamos de que estábamos bajo un gas en, digamos, en entrada de, salida de pozo, o entrada de caño, como le llaman. Estábamos hablando de, anteriormente de 0,90, y hoy estamos hablando de 3,20 para la región neuquina. Pero, bueno, ese no es el único problema. Hay cambios también, hubieron cambios también en la distribución, y eso generó también cargas impositivas bastante importantes. Mientras sacan los números, a medida que íbamos teniendo ya los valores fijos del gas y la incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar en función de ya todas las medidas que se habían tomado judiciales y demás en lo que respecta al aumento del gas en sí mismo, digamos, esto siguió en el mismo ritmo y no hubo ningún tipo de cambios ni modificaciones. Entonces llegamos hoy a facturas que tienen un valor bastante importante, y, bueno, cuando tenés un aumento del gas, la luz que pagamos 26.000 pesos, pasamos a pagar casi 90.000, aumentos salarios del 40% y la inflación, es lo que nos hace que la rentabilidad se ve afectada en forma bastante importante. Entonces lo que se decidió fue compartir un poco el problema, no tirárselo todo al cliente de una sola vez para que tampoco se sienta, apretado, o más apretado de lo que está. Por otro lado, en casi ya todo el país están 12 pesos o 11.99, o sea, es muy pocos lugares donde el gas está más barato. Entonces la decisión de la Cámara fue tomar un espacio entre aumento y aumento para hacer esto un poco más liviano, llevarnos un poco cada uno del problema a nuestra casa y compartirlo entre todos, y no que sea, digamos, que lo soporte de forma inmediata el que consume el producto.